si en este vídeo vamos a encontrar mira mira vamos a encontrar el primer EVP mientras grabamos vamos a escuchar al fondo una voz que dice como corta como que una voz extraña que dice vayan o corta o cruza entonces luego de eso vamos a seguir escuchando voces aunque nosotros íbamos hablando también vamos a encontrar que al fondo de la puerta se ve algo que camina y se mueve vamos a estar pendiente a todo esto gracias ah 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 Gracias. 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 Gracias.